Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, hoy os traigo el vídeo los lunes pero os lo traigo el martes porque ayer no pude subir el vídeo los lunes porque estaba de viaje así que os dejé un vídeo súper interesante en el cual os explicaba cómo analizar un proyecto cripto, un vídeo que me parece imprescindible para todos aquellos que os estéis adentrando en este sector y que pues queráis ir mirando por vosotros mismos nuevas monedas y queráis saber si una moneda os merece la pena o no, además os vais a ahorrar bastante tiempo ya que pues rápidamente vais a poder identificar cuando un proyecto merece la pena seguir investigándolo y cuando un proyecto pues simplemente decimos oye esto es un mierdón y lo dejamos apartado a un lado así que os recomiendo encarecidamente que veáis ese vídeo os lo dejo por aquí arriba y además pues obviamente lo tenéis en el canal solo tenéis que buscarlo un poquito de esfuerzo por favor y dicho esto vamos con el vídeo del lunes del martes en este caso de hoy en el cual vamos a hablar de la nueva entrada de mes este october que estamos esperando vale este octubre con su subidas que de momento empieza con bajadas y cerramos o dejamos cerrado ese septiembre o rectember que deja todo el mundo tiritando que no terminó siendo un mal mes para nada vale esa noticia de los tipos de interés pues hizo que septiembre quedase un mes bastante decente siendo septiembre un mes que normalmente no lo es así que nos dirigimos ahora hacia octubre un octubre que tiene muy buena fama pero que empieza corrigiendo vamos a analizar el motivo vamos a analizar por qué están corrigiendo los mercados vamos a ver hasta dónde pueden corregir y dónde podemos pillar un buen rebote en caso de que todavía no estemos posicionados gente que está haciendo sus últimas entradas al mercado gente que se ha enterado de que pues las criptos empezaban a subir de nuevo y dicen oye que yo me quiero subir al barco todavía no es tarde vale pero hay que saber en qué momento hacerlo así que no le damos más vueltas no quiero hacer el vídeo demasiado largo así que como siempre sin más dilatación nos vamos a ordenados let's go perfecto chicos pues estamos aquí en la gráfica de bitcoin y como veis esta es la gráfica mensual por eso vemos tan pocas velas porque cada vela representa un mes y en el mes de septiembre tuvimos una vela finalmente con un crecimiento de un 7,35% así que buena vela justo después de la vela de agosto que como ya decíamos pues dejaba mucha mecha dejaba pues una toma de liquidez muy muy clara y también nos dejaba una caída de un 8% así que vela que no llega a ser envolvente pero que pues es muy buena vela he de decir y si nos vamos a gráfica diaria vale vamos a ver que teníamos una toma de liquidez sobre todo este día vale el día 5 de agosto que tuvimos este mechazo hasta los 48.000 dólares bueno 49.000 dólares y que ya comenté si queréis podéis volver a vídeos entonces que a mí este volumen y ese mechazo me hacía pensar que ya era muy difícil que volviésemos a visitar esta zona sí que podríamos ir a rellenar un poco esa toma de liquidez y esta mecha pero que a partir de ahí interpretaba que muy probablemente el precio ya empezase a ponerse algo alcista cuando se pone realmente alcista pues lo estamos viendo aquí el día 7 de septiembre casualmente días antes de pues esa decisión sobre tipos de interés una vez tenemos la decisión de tipos de interés aquí el día 16 17 tenemos de nuevo un movimiento alcista que nos lleva hasta los 66.000 dólares concretamente 66.600 y una vez toca de esa zona en la comunidad privada la comunidad de calvos que si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo a los vídeos que tengo para que no lo sepa no suelo hablar mucho de esta comunidad pero tengo una comunidad privada la cual se puede acceder mediante el enlace que tenéis en la descripción a partir de patreon vale y también podéis acceder escribiéndome a mí por instagram en mi perfil de instagram oye adri me interesan todos los calvos te paso toda la información y ahí pues vais a tener actualizaciones continuas de mercado vais a tener directos todos los meses etcétera etcétera vale básicamente es una comunidad para aprender y para estar al día pues en la comunidad les comentaba que una vez tocados esos 66.600 dólares pensaba que teníamos un tope para bitcoin para los próximos días así ha sido y nos situamos ahora mismo estáis viendo los 61.900 dólares el mercado cayendo en estos momentos cayendo tras la apertura de eeuu en el día de hoy y hasta dónde puede caer pues bueno estamos viendo aquí que la media móvil 200 en diario la tenemos en los 59.000 largos vale prácticamente los 60.000 dólares no me sorprendería no me parecería una locura pero vamos a una temporalidad un poco más pequeña para identificar las zonas clave en este retroceso ahora mismo como vemos está apoyándose o acaba de llegar a la media media móvil 200 en h4 vale en esta zona de los 61.700 dólares se encuentra media móvil 200 en h4 media móvil que rompimos casualmente el día en el que se anunciaron la bajada de tipos de interés así que bastante importante ese movimiento que hicimos superando media móvil 200 en h4 y como veis aquí nos apoyamos vale tenemos la ruptura el apoyo y de ahí el precio se mueve desde los 59.000 hasta los 66.000 dólares por tanto punto importante media móvil 200 en h4 debería de quedarse aquí pues vamos a verlo como os digo podría ser aquí en la media de h4 podría ser por varios motivos lo primero porque creo que ha hecho una muy buena limpieza a todos estos lows todos estos mínimos que estamos viendo por aquí vale estos son mínimos en h4 que acaban de ser limpiados en esta vela de h4 aún así creo que el mercado necesita digamos depurarse un poco más entonces venir a esa media móvil 200 en diario que ya habíamos ubicado alrededor de los 60.000 dólares 59.000 largos si no me equivoco ahí está venir aquí a la media móvil 200 en diario tampoco me parece ninguna locura de hecho me parece más probable porque como os digo creo que el mercado necesita depurarse un poquito más vale es la única incógnita que tengo si básicamente nos quedamos aquí donde estamos viendo justo ahora media móvil 200 en h4 o bajamos un poquito más hasta aquí hasta los 60.000 dólares que también es un número bastante psicológico y podría ser un soporte bastante natural vale además recordaros que es también desde donde se lanza el movimiento alcista estamos viendo aquí este order block desde el cual se lanza el movimiento alcista y el precio nunca más vuelve ahí así que tenemos como os digo aquí también un order block listo para ser tomado que pues bueno como os digo tendría bastante sentido así que para mí un pelín más de probabilidades de que vengamos aquí a los 69.000 dólares 59.000 largos pero en el corto plazo podemos tener todavía un rebote aquí en h4 vale que el precio venga de nuevo arriba hasta aquí hasta esta zona y tengamos un nuevo movimiento bajista aquí hasta los 60.000 donde ya encontremos el lower high vale este mínimo más alto que el anterior para continuar con la tendencia alcista de bitcoin de tal manera y si nos alejamos un poco terminamos viendo un bitcoin que estaba haciendo una compresión bastante clara vale sobre todo por la parte de arriba sobre todo por la parte de máximos la parte de mínimos como os dije estaba siendo más volátil y teníamos mínimos cada vez más bajos pero ciertamente volátiles vale por ejemplo este mínimo fue muy volátil y podría haberse quedado simplemente los 52.000 pero había muchas posibilidades posiciones apalancadas y limpio hasta los 48.000 no obstante digamos que la figura principal que podíamos identificar era esta cuña descendente que por lo general suele romper al alza y que ahora estamos viendo esa ruptura al alza y su consecuente retest vale el retest sobre el papel se suele hacer a la cuña pero muchas veces no es así vale me sorprendería bastante que el retest viniese hasta aquí no tendría demasiado sentido porque ya quedaría una estructura un poco rara vale así que como os digo a vigilar el punto en el que estamos exactamente ahora y si no los 60.000 dólares 59.000 largos si quiere tener un pelín de volatilidad y tocar los 59.700 59.600 algo así vale por otro lado a raíz de la bajada de tipos de interés hemos tenido movimientos muy muy interesantes en las altcoins algunas de las más fuertes como ya dije podía ser tau relacionada con inteligencia artificial pero mucho cuidado porque incluso las más fuertes están dejando pues ver un poquito de debilidad o están dejando entrever un retroceso un pelín más grande vale esto no es del todo bueno vale el que hagamos aquí un máximo y luego hagamos una falsa ruptura del máximo que parezca que vamos a hacer un nuevo máximo pero al final el precio se venga abajo no es la mejor de las noticias sobre todo cuando llevas una subida tan potente así que más de lo mismo para tau que pues visitar la media móvil 200 aquí en h4 no me sería para nada sorprendente más de lo mismo repito para todas las monedas incluso las más fuertes hablamos de sei que osui perdón que son primas hermanas hablamos de sui que además os subí un vídeo la semana pasada lo dejo también por aquí arriba para que sepáis más sobre este proyecto que también nos va dejando una figura de oye estoy muy bien vale he hecho una ruptura al alza perfecto pero esta ruptura ha sido bastante potente y ahora no sería para nada una sorpresa venirnos pues por ejemplo a esta zona vale ¿por qué esta zona? porque estamos viendo un patrón de 3 tap algo más que un 3 tap vale estamos viendo aquí una secuencia de máximo ascendente máximo ascendente máximo ascendente sin embargo estamos viendo también en el RSI una secuencia descendente aquí lo estamos viendo vale eso es una divergencia bastante clara en el RSI con un último toque un cuarto toque aquí arriba que es el que le da el golpe de gracia y cuando solemos ver estos movimientos así que estáis viendo con esa secuencia de máximos ascendentes y máximos descendentes en el RSI normalmente solemos venirnos hasta la parte baja es decir hasta aquí aproximadamente o quizás hasta aquí estas son las dos zonas que yo estaría vigilando para sui las digo en números para quien no vea bien la pantalla la primera zona sería la zona de 1.42.5 la segunda zona sería la zona de 1.31.5 vale estas son las dos zonas que yo vigilaría para sui así que si estoy hablando de que durante esta primera semana de octubre podemos tener caídas pero es que estas caídas son relativamente necesarias lo primero porque son sanas para el mercado lo segundo porque marcarían un mínimo para este mes de octubre a partir de ese mínimo ya podríamos empezar a construir posiciones y podríamos empezar a construir nuestros longs y nuestras carteras pensando en que en octubre ya sobre el papel no deberíamos de tener más caídas importante a lo largo de octubre fechas que tenemos que tener en cuenta aquí lo estamos viendo vale el día 10 de octubre tendremos datos sobre el cpi sobre la inflación que serán muy importantes dos días después tendremos datos sobre el trabajo que también serán muy importantes y no será ya hasta noviembre vale hacia principios de noviembre 6 7 de noviembre cuando tengamos reunión de la fed de nuevo y cuando tengamos una nueva decisión sobre tipos de interés así que lo que se puede esperar de cara a octubre es un inicio de octubre un poco trastabillado que lleguemos al día 10 y los datos de inflación sean relativamente buenos y eso empujen al mercado que tengamos unos datos de trabajo que dejen algo de dudas y que calmen un poco el mercado y que luego de cara a final de mes se vuelva a hablar de bajadas de tipos de interés y tengamos un buen final de mes eso es lo que yo estoy esperando para octubre básicamente volviendo a las gráficas como os digo no me enredaría mucho en analizar el resto de altcoins porque una vez analizadas las más fuertes y viendo que estas muestran algo de debilidad pues por lo general todas las altcoins van a estar parecidas o peor vale porque digo lo de o peor como si estuviésemos fatal no me refiero a que estemos horrible pero todas tienen altas probabilidades de retestear media móvil 200 en h4 en el caso de 6 lo estamos viendo aquí sería desde donde se inicia el movimiento con fuerza el 24 de septiembre tendría todo el sentido del mundo un movimiento de 6 aquí a la media móvil 200 en h4 a la zona de 0.38 aproximadamente repito es absolutamente lo mismo para la gran mayoría de altcoins si nos vamos a tía más de lo mismo vale tía de hecho un poquito más floja perdiendo media móvil 200 en h4 y tía sí que podría darnos ese retest clásico ese retest digamos de libro de manual a la línea de tendencia vale de todas formas viendo ahora mismo tía quizás también podría ser de las que se dé antes la vuelta por qué porque si limpia con claridad este low como lo está haciendo aquí y consigue mantenerse por encima de la media de móvil 200 en h4 quizás tía pueda desmarcarse un poco el resto y ojo porque vamos a estar en una temporada en la que aunque como siempre el mercado se suele mover en la misma línea quizás haya monedas que se desmarquen porque empiezan a volar digamos a tomar sus propias decisiones vale en este caso como os digo tía tiene un poco de peor pinta o parece que lo ha pasado peor en las últimas horas pero también parece que podría ser de las primeras en recuperarse por último también importante a tener en cuenta la gráfica de cirio en frente a bitcoin vale la tengo aquí con demasiadas líneas así que vamos a eliminarlas y vamos a quedarnos con lo importante a ver gráfica diaria y por aquí lo que tendríamos que tener muy en cuenta es esta toma de liquidez que pudo hacer o este desvío que podemos interpretar aquí vale si consigue mantenerse el par de cirio en frente a bitcoin con digamos algo así vale con este suelo y sigue manteniendo esto como un desvío entonces podemos tener un suelo ya claro para decir un bitcoin y podemos empezar a ver a decir un moverse mejor que bitcoin para esto lo ideal en mi opinión es que estemos continuamente vigilando el par de cirio y el par de bitcoin en el momento que veamos que el par de bitcoin empieza a hacer un suelo por ejemplo vale el par de bitcoin imaginemos que coge y empieza a hacer un suelo y el par de ethereum sin embargo vemos que en vez de un suelo pues empieza a hacer una pequeña secuencia alcista esto nos va a dar la señal de que ethereum está mejor que bitcoin de igual manera si bitcoin empieza a hacer movimiento de caída y vemos que ethereum pues por el contrario nos hace un suelo pues también nos va a decir que ethereum está mejor y si en el caso bueno esto ya sería muy loco pero en el caso de que bitcoin cayese veamos a bitcoin haciendo caída y veamos a ethereum subiendo pues eso ya sí que nos va a dar una señal muy muy clara vale así que ethereum está cerca de darse la vuelta pienso vale ethereum ha sufrido mucho más que bitcoin pero está ya a las puertas de darse la vuelta y empezar a ganarle terreno de nuevo y en principio eso sería todo chicos no me quiero alargar más me parece que lo importante en el día de hoy era hacer un resumen de lo que podemos esperar de cara a octubre lo importante en el día de hoy también era marcar niveles importantes para vigilar a lo largo de octubre porque la gran mayoría de esos niveles que os he ido comentando van a ser rápidos vale ya no estamos en el proceso de caigo vuelvo a retestear la zona y demás no no el mercado ahora ya está en el momento de limpio rápido y sigo subiendo vale tener muy en cuenta eso así que ya no estamos en ese momento del mercado de hace unos meses en el cual el mercado caía luego subía un poquito y volvía a retestear la zona en la que había caído y así continuamente ahora ya estamos en modo me empiezo a quitar gente encima y no quiero que nadie suba conmigo entre comillas esto me refiero a las posiciones apalancadas el mercado hace estas limpiezas porque no va a dejar no va a permitir que la gente entre en posiciones apalancadas y se lleve una posición apalancada desde los 48.000 hasta arriba del todo vale es muy difícil eso y por eso el mercado mete este tipo de sacudidas cuando el mercado se quiere ir al alza entonces lo que va a hacer es pequeños flux que se llaman vale o flash que son caídas rápidas caigo limpio y vuelvo a subir rápido sin que mucha gente se pueda subir al barco vale así que eso es todo si os ha gustado el vídeo dejad un like dejad un comentario y esta semana concretamente el jueves vamos a tener un vídeo analizando el proyecto de celestia el proyecto de tía una moneda que os he dicho que me gusta mucho para la cartera así que os voy a exponer los motivos por los cuales creo que este proyecto tiene algo distinto a los demás y tecnológicamente es superior a la gran mayoría de sus competidores esto le da una ventaja que hace que como moneda y como inversión pues sea muy atractivo y por eso lo añada a mi cartera vale así que os digo esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo de hoy dejad un like y un comentario que lo agradeceré muchísimo nos vemos como siempre en próximos vídeos chao